En Monterrey siempre ha habido caballos que son famosos En Monterrey siempre ha habido caballos que son famosos Como fue aquel gran machete, el careto y otros pocos Pero en los tiempos traen tiempos y ahora el barucho es famoso No más porque lo metieron en ese abierto en Chihuahua Donde entran más de cien potros, puros de primera talla Ahí fue donde el gran barucho alcanzaría aquella fama Que venga llorando y parece que traigo un payado de esta grande de mi Uy, ya conoces todas las cuadras Espérame 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 Pasada Pasada La ruta Llamas Ojo En Tepic ¿Tienes en las puras manos, Román? ¡Ah, la verdad! Ya te... Se pasó pa' acá arriba ¡Ah! Se hizo pa' acá arriba ¡Era una enamora, carrerón! Música Aquí les traigo la historia De una alazana tostada El coronal y binyú Tiene la frente rayada La gatita en las carreras Ya lleva algunas ganadas Música Con los dueños de la yegua Lupe, Regino y Roel Llegó Mariano Rodríguez Para entrenarla y correr Jorge Linares Y yo aquí Sabía que tenía que hacer Música Se inició Cuentres abiertas En el rancho del Venado O que en el rancho Malpicar Quien los pinos Comprobaron A los campeones de Atlanta En segundo les llegaron Música Cuadra China Nuevo León Baudíos De Linares Ya de regreso en Florida Reaventaron un zambado Se abrió la gatita un poco